Cada viernes celebramos juntos una noche de talento organizada por la Fundación B&C con todo el apoyo de Aguas Capital Cúcuta. Únete a nuestras veladas culturales y apoya a los artistas de nuestra región. Disfruta de Jazz Ensamble, Los Caballeros, Adrián Chantré, Los esperamos hoy desde las 7 de la noche por nuestra página de Facebook. ¡Gracias!